Todo el mundo, en todo el mundo occidente, estamos hablando, ¿no? En todo el mundo occidental, en todo el mundo occidental, los jubilados son un problema. ¿Por qué? En todo el mundo occidental. Porque generan gastos, muchísimo gasto, y no generan riquezas. La base no sería... Bueno, yo te entiendo ese planteo, pero sacándote otro lado. Ochoa y no lo tienen muy claro, a ver si me entendés. Cuando vos, China es un país grande, para tener 1.300 millones de habitantes, tienes un país grande. Vos tenés vacaciones cada dos años, más o menos, aproximadamente. Te dan las vacaciones. ¿Cada dos años? Cada dos años, sí. Cada dos años tenés vacaciones. Tenés 15 días. Tardás 5 en el tren para llegar a la casa donde están tus hijos, que no lo ves hace dos años. Llegás, venís con una cantidad de plata que ahorraste, se la dejás a tus viejos para que sigan criando a los chicos, y con eso viven los viejos esos también, y crian a los chicos. Ellos ven una vez por semana, un obrero de una de las fábricas que te hacen el iPhone, por ejemplo, que nosotros usamos, que mostramos. Cada vez más modernos. Y esos tipos tienen vacaciones cada dos años. A los chicos lo ven cada dos años, 5 días. Y después lo van criando los abuelos. ¿Pero qué nos gusta de eso? ¿Sabés cuánto gana un jubilado en China? ¿Qué nos gusta de eso? ¿Sabés cuánto gana un jubilado en China? ¿Hay jubilaciones en China? Sí. ¿Sabés cuánto gana un jubilado en China? 170 yuanes. ¿Sabés cuánto son? Nada. 23 dólares con 50. Muchachos, pongamos el ejemplo. Pero para, para, esa es una parte. Seguí. ¿Cuánto necesita para vivir? Casi nada, porque lo cubre todo el Estado. Ah, bueno, está bien. Entonces son 23 de ganancia. Pero estamos... A ver, no hay jubilados en China. El tema es esto que yo te digo. Cuidan a los nietos. ¿Entendés? Los nietos cuidan a los viejos. Es cuidar a los nietos. Es verdad. Entonces, cada dos años, cuando van los padres, ven a los hijos, los reconocen. Mirá qué grandecito que está. Y después se vuelven a laburo. Donde duermen, en la fábrica. No todos trabajan así en China. ¿Cómo? El 80% de la fuerza laboral china trabaja así. Pero... Sin vacaciones, sin sindicatos, sin derechos. Está bien, estamos de acuerdo, Chile. Pero me parece que... Usted es que China creció por casualidad. Me parece que la comparación es cerrada. No, no, no. Es el crecimiento exponencial de China es porque explotó gente. Es un país de mil millones de habitantes, sin comparables con Argentina. No, mil prescientos. Y mil millones de habitantes. Vamos, los países son comparables con Argentina. Pero no sería mejor modificar el régimen impositivo directamente. Es lo que estoy... Yo, Aldo, o no me estás viendo o no me querés más. Es lo que estoy diciendo entrada. Es más fácil decirlo así, es más fácil decirlo así, que sobran jubilados, como dice. De dar toda una vuelta. Pero es que no te sobran jubilados. Lo que tenés es un problema. Es un problema de caja. ¿Sabés qué? Vos seguís propiciando a la mujer jubilada. Cambiá la posición. Lili Caruso, ¿qué tenés sobre las mujeres jubiladas? ¿Cómo va? Primero, buen día, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? No, estábamos hablando afuera justamente del tema de lo que hablaban ustedes. Y hay un dato que hay que tener en cuenta, sobre todo para las mujeres. Bueno, para los hombres también, pero digo, aquellas que se quieren jubilar ahora, que está el tema de la discusión de los 60 y 65 años. ¿Qué hay que tener en cuenta en los últimos 10 años? 10 años en relación de dependencia, porque ahí te sacan el cálculo de lo que vas a cobrar a futuro. Eso lo sabemos, sí. Claro, lo sabés, pero ¿qué pasa? Vas a ser millonario. En estos últimos años, claro, y lo digo por experiencia, los ingresos fueron bajando. Claro. Entonces, si vos tenés ahora mi recomendación a una persona que trabajó, tiene los aportes y cumplió los 60, jubilate ahora aunque vos sigas trabajando. Porque ese último periodo en el que se te cayó el salario va a hacer que vos a futuro cobre menos plata. Pero eso es lo que hacen ahora, no necesitas que vos se los consejes. No, pero no lo saben. ¿Vos sabés que yo hablé? No lo saben, sí lo saben. Si querés consultar a la doctora... Hablé con un montón de mujeres. La doctora Caruso se recomienda que te recomienda. No, no, lo hablé con Tamara un día que hablamos de esto, porque hablo con amigas. Sí, Tamara quiere que te cubriera a los 28. No, hablo con amigas y me dicen, ¿cómo en los últimos 10 años? No sabía que tengo que tener en cuenta. A ver cuánto me va a faltar, desde qué año tengo que tener en cuenta. Y si tengo monotributo, hay muchos que dejaron. No lo saben. Que te complica los últimos años de monotributo. Exacto. Ahí te baja un montón y lo que vas a percibir... La verdad es que jubilás a los 28. Bueno, no seas malo, Chicha. Yo no veo mal si se quiere extender, si una mujer, la verdad que hoy día puede trabajar. Natalia tiene 63 y sigue trabajando. Vos estás a favor de alargar la edad de trabajo laboral. Por supuesto. Pero yo creo que eso es una posibilidad, porque las mujeres estamos bien y estamos activas, siempre y cuando haya también... El tema es que haya trabajo. Por eso mismo digo, si hay trabajo y vos estás bien, me parece que como vivimos hoy, está bueno. Vos podés disfrutar mucho y además la expectativa de vida para hombres y mujeres aumentó, chicos. Igual, Lili, cuando nosotros pensamos en medidas genéricas... Natalia, vos estás a favor de jubilarse a los 65 o a los 60. A los 60. A los 60. ¿Sabés que me gusta mucho este programa, no? Me siento como reflejada con el panel. Tenemos muchas cosas en común con Tami. Pará, en el nuestro o en el de Pampa y Lili. Esto es un soviet. ¿Por qué no declaran a Lenin? Imagínate que... Es un soviet esto, directamente. A soviet, a vos, y el otro. No voy a nombrar a alguien. Está en izquierda también, que es medio sovietico también. Ernesto, que sabe mucho y después para comparar con lo de Tami. No se entiende, ya lo empieza a hablar dos a la vez, no se entiende. No, yo le quiero preguntar. En el mundo, que tanto le gusta a Ernesto, dice, en el mundo, y te da el ejemplo. Sí, por eso es un hombre viajado. Porque es muy... Ahí es verdad todo el tiempo. Él es viajado. Por eso yo le pregunto para aprender. Se llama política comparada, economía comparada. ¿Cuál es la edad promedio en que se jubila la mujer? 65 años. Tami y vos, ellos así. Sí, hombres y mujeres. A los dos iguales. No, no, 65 promedio, porque hay lugares que jubilaban 58, otros que jubilaban 62. No, siempre hay... Ahora, mañana voy a hacer una plaquita de esto. Tiene que ver con... Muy bien. Tiene que ver con que... No, no en todas partes, varones y mujeres tienen la misma edad jubilatoria. No, por eso es que promedio. Promedio. En algunos lugares 70... Bueno, pero viste que justo no se acuerdan los lugares que... Claro. Es que él siempre se acuerda. Cuando es de hoy, tami. Yo le voy a contar una cosa. Había un negocio muy famoso que vendía pastrami sandwich en Nueva York. Sí. Me acuerdo que... Después del robo se llamaba Carnegie. Estaba cerca del Carnegie Hall. Una vez me conmovió mucho a mí ver a una mujer muy grande, muy grande, sirviendo las mesas. La verdad es que hace muchos años eso me conmovió. Me conmovió al punto... Muy grande, 70. Muy grande, tenía 79 años. Mirá, 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 acá tenemos... Y yo, en un momento dado, le digo, escuchame, ¿cuántos años tenía el vuelo? 79 años. Qué terrible, estás trabajando. Me siento muy orgullosa de poder trabajar. Claro. Claro. Me siento feliz de poder trabajar. Claro. 79. Bueno, si vas a Disney, Chiche, gran parte... Disney es todo viejo, todo viejo. Gran parte de los que te atienden son hombres grandes. Yo ahí, me dio vuelta la cabeza. Mirá, acá hay un cuadrito... Se ofendió, se ofendió. El trabajo es salud también, para mí. Mirá, voy a tirar algunos datos. Siempre más o menos la edad jubilatoria es más o menos, a ver si después ya a mí lo tiene. En Austria, por ejemplo, los varones... Esperá, vamos, vamos. ¿En Austria porque tiene la escuela australia de Gaby Milley? Porque recién. No, no, no tiene eso. No, es totalmente keynesiano. No, en Corea del Sur, en Austria, en Corea Saudita, en esos países que se jubilan cosquero. En Corea del Sur se jubilan el día del arquero. Y en Corea del Norte no se jubilan nunca. Es que cambian las condiciones de trabajo en nuestro país. En Corea del Sur, los negocios están haciendo por gente grande. Sí, claro, pero te iba a contar eso. Por gente grande. Los negocios, los grandes departamentos tienen gente grande. Para darte un ejemplo que vos decís. Lo que hacen es utilizar el sistema impositivo para mejorar la vida. Estoy hablando de las personas, estoy hablando de las mujeres, no son un impuesto. Pero escuchamos, seguro. Bueno, pero querés simplemente contratar. La mujer sigue trabajando después de los 65 años. Bueno, si es por una elección, está bien, Chiche. El tema es que cuando por una necesidad, cuando las contrataciones en Argentina, la mitad de las mujeres... Vamos a seguir siendo pobres, muchachos. No, bueno, pero la verdad es que no está cumpliendo. Con esta lógica, prepárense para la pobreza por mucho tiempo. La otra que tiene es un gran campo de concentración para matar a los jubilados. Déjate hinchar las pelotas, mira, te lo digo en serio, para un poquito. No, pero lo mismo, con dar plata que no... Los jubilados existen, no los podés matar. ¿Querés matarlo? Bueno, proponé un holocausto de jubilados para que el país crezca. Déjate joder. Con darle plata, con darle plata. Que seguís hablando de la misma, boludece. Con darle plata que no tenés a mucha gente. Bueno, prepárense para tener inflación y pobreza. Tenés que generarla, para eso van a la facultad, para eso estudian economía. Mira, para eso estudian para ser políticos. Esperá, escucháme una cosa. A ver, ¿para qué estudian? Para mejorar las condiciones. Por eso. En este contexto... Buscá mejores condiciones para que los jubilados, no para decir, sobran jubilados. No, dijo eso yo, yo no digo eso. Es que decís eso. No, no te enojeses, escúchame. El problema son los jubilados. Y bueno, si tenés tanto jubilado, el país tiene que ir a la miseria. Matalos. No te enojeses, escúchame. Hoy el presidente de los Estados Unidos tiene 81 años. Ahí está. Sí, es el presidente de los Estados Unidos. No está muy bien el presidente. Es un viejito gagá, bueno. Mejor que vos. No está muy bien. No, no, no. 81 años. Tiene laguna, pérdida. 69 años tiene Trump, el competidor. Es verdad. Es saco. Trump es brillante al lado de Biden. Pero muy bien. Biden está gagá. Chicos, lo vemos cada vez que... Tiene algún episodio. Te hago una línea solo sobre esto, pero escúchame. Un segundo. Te escucho. Igual los episodios que tienen acá los conductores para jóvenes. Los grandes países, los países más desarrollados del mundo que se plantean en el tema jubilatorio, todos se lo plantean, todo España, todos se lo plantean, porque tienen gran problema con eso, con que cada vez la gente vive más y tiene menos ingresos. Todos esos países se plantean... No, 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 sé que no nos dimos cuenta hasta ahora de eso. Bueno, gracias. Estás dando una noticia nueva. Último momento, poneme. Y se plantean todo reforma. Por favor, si le hacen poneme un momento. No, no está más si le hacen. Según Adidas, la gente está viviendo más y por eso un problema. Todos se plantean reformas imposibles. Bueno, pueden poner... Está ya mila, chiche. Para un poco. No, es que no aguanto. Último momento. Ahí está, grítalo, chiche. Revelación de último momento. Primicia. Primicia exclusiva de Crónica. La gente está viviendo más y peor. La gente está viviendo más. Vamos de vuelta. La gente creció la expectativa de vida. Vamos de vuelta. Último momento que no lo sabía nadie. Escuchame una cosa. En serio. Lo que hacen es reformas impositivas. La Argentina está haciendo al revés. Le está cobrando menos a los ricos. Dejate echar la pelota con los ricos. Los ricos son ricos porque no pagan impuestos. Está muy bien. No, no, chiche, no. No, son de la escuela de vida. Pero los ricos. Son héroes. No, pero los ricos pagan. Son héroes. Que jugan, que jugan, que jugan. Pagan el mismo impuesto que para un jubilado. Con esto vamos a bendita de vuelta. Con esto vamos a bendita de vuelta. Que nos levanten por algo lindo. Mirá, el día de hoy fue para bendita todo. Es un programa especial. Quería contar este dato nada más. Mi médico tiene 80 años el que me operó a mí de cáncer. Y me sigue atendiendo, chiche. Y va dos, tres veces a su consultorio y sigue atendiendo. Y ustedes no saben lo que sabe ese hombre. Yo no quiero que se jubile nunca. Pero ¿por qué sigue trabajando? Nunca. Pero es su vida. Es su vida. Por eso pesa lo que decía Nati. Hay gente que no puede tolerar jubilación. Yo tengo, o conozco una compañera de otro trabajo. Y que me dice, como mi mamá tiene 61 años, se jubiló y está hace un año con depresión desde que se jubiló. Y entonces... Mirá, con Valoro, un día se tenía que operar de vesícula. Y su padre era muy cagón, pero muy cagón respecto al tema de la vesícula. Y le digo, doctor, ¿quién te va a operar a vos? Mainetti. Mainetti era un cirujano platense, de La Plata, que creo que murió en los 90 y pico. Hasta los 90 operaba. Ah, mirá. Me va a operar Mainetti. Yo a mí le digo, pero doctor, Mainetti. ¿Tiene pulso, doctor? Sí, Mainetti. Ya tenía en ese entonces 88 con él. Claro. Pero vos te vas a dejar operar... Sí, ¿por qué? Porque como yo soy cirujano, la habilidad para operar vesícula hay que operar con las dos manos. Y al único que conozco que opera con las dos manos es Mainetti. Ah, mirá. Y recurrió a él a los 88 años. ¿Viste? ¿Viste? Mi médico parece que no va a dejar. Para mí lo más llamativo y lo más sospechoso es la relación de Lili con el médico. ¿Por qué? Porque es rara. Está riendo. Es una subida privada. No, me llevo muy bien con la mujer. Pobre su secretaria, divino. No justifique. No, ¿qué está diciendo? No, por favor, lo amo. Al doctor Katz me salvó la vida. Me llevo muy bien con la mujer. No, es el médico... Desde la altura donde lo ve Lili, es otro mundo. Es otro mundo. Es el médico que a mí me salvó la vida. Yo sin tener que decir, ¿quién te me salvó? Me salvó el doctor Mario Katz. Porque yo estaba muy mal. Y él me salvó. Y el día que me vio el oncólogo me dijo, qué buena operación que te hizo Katz.